Hola amigos y amigas, les doy la bienvenida a mi canal TotiTips. Hoy tenemos como hacer una trenza espina. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces lo primero que debes tener en cuenta para empezar es el cabello desenredado y limpio. Entonces vamos a empezar, yo lo voy a hacer aquí de lado la trenza. Bueno, entonces lo primero es separar el cabello. En dos, en dos partes. Lo primero que voy a hacer es tomar un poco de cabello. Y lo voy a unir a la otra parte. Lo voy a repetir nuevamente. A mi me gusta tomar cabellos de cabellos más gruesos para que la trenza quede más bonita. Para que los dedos estén en esta otra parte, la uní con esta. Ahora vamos a repetir nuevamente. Vamos a llevar un pedazo para el extremo y este pedazo para este extremo. Ya has visto cómo va a quedar la trenza. Yo prefiero y les recomiendo que la hagan un poquito muy floja, no tan apretada, para que se vea más bonita la trenza. Y al final vamos a ver que yo lo que hago es abrirla un poco para que se vea más abundante el cabello. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a terminarla hasta el final. Vamos a hacer lo mismo. 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 Bueno, en mi caso la voy a llevar hasta el final. Ahí pueden ver viendo como va quedando la prensa, les pueden tomar si ustedes prefieren cabellos de cabello más pequeños. Ya estamos caminando, lo que yo voy a hacer es con un cauchito de estos, dejándole un espacio acá abajo, porque lo que vamos a hacer es empezar a tirar o a extender la prensa un poco, veis como queda de bonito, y en solamente 3 minutos. ¿Qué tal? Yo espero que les haya gustado mucho y que sigan viendo mis videos próximamente más. Y bueno, entonces hasta una próxima ocasión. Chao, chao.